Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Así es, en la sesión de hoy vamos a aprobar lo que es el llamado a licitación con recursos de Fonacide del año 2022. El año pasado no hemos ejecutado todo, por diferentes motivos el objetivo es poder este año completar lo que es la ejecución del 2022, obras pendientes que tenemos y por supuesto ejecutar todo lo que es dinero del 2023 también. Son en total 3.100 millones que tenemos para invertir en dos llamados. Un llamado que tiene que ver con la adquisición de mobiliarios. El último fue en el 2020, o sea en el 2020 hasta ahora nosotros no hemos entregado muebles nuevos a escuelas que tuvieron construcciones nuevas. Entonces, muy contento habrá porque se hizo un estudio muy detallado con la dirección de Fonacide de la Municipalidad y ambas comisiones, legislación y obras. Estamos hablando de un lote de 896 millones de guaraníes. Son muebles para preescolar 226, sillas y mesas, sillas para alumnos que serían de primer grado hasta tercero de la media, sillas con pupitre 2046, sillas y escritorio para profesores 60, sillas estándar 66 para profesores, estante para biblioteca 40 y pizarrón acrílica 68. En total son 35 instituciones educativas que van a ser beneficiarias con estos mobiliarios y este año vamos a tener otro llamado ya con recursos 2023. El MEC aprueba nuestras especificaciones técnicas, o sea el tipo de mueble que vamos a adquirir y eso se va a hacer la entrega por parte de la Municipalidad seguramente allá por julio, agosto cuando ya se haya culminado con el contrato. Y por otro lado, estamos hablando de 2.216 millones en construcciones. Hemos visitado nosotros con los compañeros de la Junta Municipal, todas las escuelas se han realizado ajustes al pliego, hay cuestiones que creemos más conveniente modificar. Voy a leer la lista de las escuelas que van a ser beneficiadas. Escuela Ángel Zarza, construcción de baños sexados, Colegio Nacional Fulgencio Llegros, construcción general de sanitarios con galería. Escuela Básica Domingo Robledo del Barrio Santo Domingo, construcción y reparación general del pabellón principal, que hoy está sin culminar una obra que empezamos en el 2019. Domingo Robledo, también construcción de sanitarios, pinturas y otras inversiones. Robustiano Dávila, reparación de 5 aulas, sistema eléctrico y también sanitarios. Escuela Básica Yeseneta del Barrio San Pedro, toda la readecuación eléctrica y también la reparación de baños. Colegio Nacional Francisco Solano López, que es de 4 potreros, la construcción es varias, secretaría, dirección y también reparación de un sector del pabellón. Rogelio Rivas, reparación de baños. Escuela Río Paraná, que queda en el barrio Sagrada Familia, detrás del centro vivo. También construcciones generales, desmonte de cimiento y reparación del baño, que actualmente está clausurado. En Las Delicias, la construcción de un baño para profesores y también para personas con discapacidad y un mantenimiento de la escuela, Escuela Nueva Esperanza, que se está interviniendo ahora, que es del barrio Cheype. Construcciones nuevas, recondicionamiento del pabellón existente y también reparación de baños. Y Escuela Víctor Mateauda, que es pasando pradera alta, construcción de sanitarios nuevos. Entonces, pedirle a la comunidad educativa, a las asociaciones de cooperativa escolar, o sea, los padres, los profesores que hagan el seguimiento a estas construcciones. Nosotros ahora vamos a llamar a licitación, seguramente en 40 días las empresas se van a presentar, se firma el contrato y hay un plazo de entre 90 y 120 días para culminar la obra. O sea, estamos hablando de que en este año se van a construir y entregar estas obras. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.